Vamos ahora con un poco de clase de meteorología porque un día más el vórtice polar es noticia. Ya os hemos explicado en alguna otra ocasión en qué consiste este fenómeno meteorológico, podríamos decir, y cuáles son las consecuencias que implica y vamos a entender un poco por qué de nuevo se vuelve a hablar del tema. En cualquier caso, volvemos a incidir en esa explicación de qué es ese vórtice polar estratosférico, está situado en la alta atmósfera, en la estratosfera, pues estamos a unos 12-50 kilómetros de altitud. El vórtice polar tiene dos patrones, el habitual es este, es el fuerte, es esa región sobre el polo norte en el que los vientos giran muy rápido en la estratosfera y confinan todo el aire frío que tenemos en su interior. Pero ¿qué puede pasar a veces? Pues que desde la troposfera se propagan una serie de energías que pueden dar a cabo a un calentamiento súbito estratosférico. Si se produce esto, pues esto se rompe y ese vórtice polar fuerte pasa a tener un patrón de vórtice polar débil. Se van formando esos meandros y ese aire frío, que antes estaba muy confinado en el espacio, se desparrama hacia otras latitudes pudiendo modificar sin duda alguna la metrología durante las próximas semanas. Porque como decimos, esto no es realmente inmediato, tarda un tiempo desde luego en hacerse notar los efectos y no siempre se manifiesta provocando un descenso acusado de las temperaturas. En 2018, en el invierno, se rompió ese vórtice polar y a lo que a nosotros nos afectó precisamente no es a tener mucho frío, sino a que la primavera de 2019 fue la más lluviosa que se recuerda en décadas. Pero ¿por qué de nuevo es noticia el vórtice polar? Bueno, pues porque todo parece indicar que sí, que se va a producir un calentamiento súbito estratosférico y por lo tanto sería probable una posible ruptura. En cualquier caso, no siempre que se produce un calentamiento súbito estratosférico se tiene por qué romper el vórtice polar. Pero vamos a ver qué es lo que se ve a 10 hectopascals. Siempre solemos mostrar esas animaciones. Estamos a 25 kilómetros de altitud y ya estáis viendo cómo este sería el vórtice en sí, sería la temperatura como poco a poco comienza a debilitarse. Al principio arrancaba la animación con estos tonos y cada vez esos tonos son superiores en cuanto a temperatura. Es decir, se está produciendo ese calentamiento súbito estratosférico. Aquí es donde tendríamos la península y esa formación que teníamos de aire frío más confinado en el centro, pues ya estamos viendo que en principio sí que nos podría llegar a afectar. Como decimos, esto no indica realmente el vórtice polar, sino que estamos hablando de esta temperatura que tenemos a 10 hectopascals que son a 25 kilómetros de altitud en la estratosfera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que el frío que tenemos ahora y que va a continuar durante la próxima semana es un fenómeno totalmente independiente a la ruptura o no del vórtice polar. De hecho, luego en la meta os vamos a contar el porqué del frío de hoy. ¿Y por qué digo que esto no es inmediato? Bueno, pues porque tenemos que entender las capas que tenemos en la atmósfera. En la metrología, donde se producen los fenómenos meteorológicos de nuestro día a día, se producen aquí, en la troposfera, que es la capa de la atmósfera que está más pegada a la superficie y que tiene una altitud entre los 0 y los 12 kilómetros, más o menos aproximadamente, es donde están las nubes, donde se producen esos vuelos comerciales. Bueno, pues lo que acabamos de ver está en la estratosfera, a esos casi 50 kilómetros de altitud. Por lo tanto, esos cambios en la atmósfera no son inmediatos, tardan en propagarse hasta que acaben afectando a la troposfera. ¿Y cuánto tardan en propagarse? Pues más o menos entre 15 y 21 días, de dos a tres semanas. Por lo tanto, si finalmente ocurre lo que parece que va a ocurrir, que es la ruptura de ese calentamiento súbito, la ruptura del vórtice provocada por un calentamiento súbito estratosférico que tendrá lugar durante las próximas horas, tardaremos en ver qué ocurre en torno a dos, tres semanas. Es decir, ya ha entrado el mes de febrero y estaremos muy pendientes aquí en Estas Mi Tierra para contarlo. Pero insisto, por mucho que los medios insistan, nada tiene que ver el vórtice polar estratosférico con las temperaturas tan bajas que estamos teniendo ahora, que evidentemente hay que recordar que seguimos en invierno.